El artículo 123 de la Constitución en su inciso primero dice que el presidente del Consejo de Ministros es el vocero autorizado del gobierno. En esa medida sí, digamos, diríamos que extrañamos que el presidente del Consejo de Ministros no se pronuncie generalmente y a veces quizá por el temor a ser desautorizado. En lo práctico se ha visto que no realizan la función esta que la Constitución específicamente les menciona. Esa omisión es un dejar de hacer algo que por mandato constitucional deberían hacer. El artículo del Código Penal que es el 377, que ahí se señala el incumplimiento de funciones y efectivamente el omitir el cumplimiento de una función configura el ilícito. La infracción del presidente del Consejo de Ministros estaría en el artículo 377 del Código Penal, por dejar de hacer algo que otra persona lo empiece a hacer. La usurpación de funciones requiere varios elementos. Es más compleja la figura que la omisión. La omisión es un simple dejar de hacer. Ahora, lo que tendríamos que encontrar es qué cosa concreta se dejó de hacer, uno, y además quién la está haciendo. Si es que alguien está tomando ese papel de quien dejó de hacer. Porque las opciones son dos. Quien es vocero del gobierno, un vocero autorizado, dice la Constitución, deja de hacer y ya no es vocero, puede ser el presidente. El presidente es el vocero legítimo, pero también lo es el presidente del Consejo de Ministros, en segundo lugar, que es el mandato de la Constitución. Si él no lo es, entonces todo el trabajo se lo dejó al presidente. Y podría ser también que sea otra figura paralela, que sea otra persona que empiece a asumir esa función. Son ambas las cosas que habría que delimitar. Bueno, evidentemente el Congreso tendría que tomarle cuenta de en qué medida él sí va a ser un vocero, porque lo que un poco se estima y se está escuchando en los debates es que más bien los anteriores habrían dejado de serlo. Y es como una autolimitación. Y esa autolimitación tendría que ver con un acuerdo interno, una práctica o más bien una mala práctica que se está dando.